qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea olimpia sigue trabajando a contrarreloj para encontrar un entrenador ideal que llene el vacío que dejó pedro troglio en el banquillo y es que los tetracampeones han iniciado la pretemporada con un cuerpo técnico temporal ya que la búsqueda del nuevo estratega continúa los argentinos roberto censini y ángel david comiso son los técnicos con más posibilidades de dirigir a león sin embargo en las últimas horas ha surgido que un campeón del mundo se ha perfilado para arrebatarles la oportunidad a los dos técnicos en mención se trata del ex jugador de la selección argentina neri alberto pumpio quien fue campeón del mundo en el 86 también fue compañero de pedro troglio en la albiceleste por lo que seguramente el estratega tuvo una muy buena recomendación pumpio se ha destacado como asistente técnico ya que cuenta con una experiencia en los rangers de escocia en el boca juniors de argentina y el leche de italia también ha sido entrenador de los andes unión santa fe new wells y godoy cruz de argentina olimpia de paraguay tigres de méxico y al shabat de arabia saudita la última experiencia del argentino fue dirigiendo el deportivo cali de colombia en las temporadas 2019 2021 por lo que el argentino se posiciona para dirigir a los albos aún no hay nada oficial ya que el técnico será anunciado el próximo 7 de enero por lo que cualquiera de estos tres entrenadores estaría siendo el nuevo técnico de los albos y bueno amigos creen que el argentino tenga lo necesario para dirigir al olimpia al pentacampeonato y a ganar la liga con caca comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región